Noya es muy bonito, muy tranquilo. Vamos a probar en primer lugar el chorizo albino. Pica, pero está muy bueno. Como podéis observar en esta parte de aquí no ha sido concluida y es porque el cantero que estaba encargado de rematarla se precipitó y murió. Bendiciones al más del mundo. Hoy es un nuevo día y hay que estar agradecidos por ello. Hoy es el sexto día de viaje. Cada día nos la arreglamos mejor para ordenar esto mucho más rápido y mucho mejor. Aquí están ya todas las sábanas dobladitas, todo bien recogido. Ahora aquí recogeremos el colchón y vamos a desayunar un poco, a lavarnos los dientes, la cara, a prepararnos y a retomar la ruta. Lo único que nos falta en nuestro coche es un baño. Es lo único y estaría perfecto. Pero bueno, tampoco se puede tener todo a la mano. De ahí la aventura y la experiencia. Al bar que iremos es ese que está allí. Pedazo de bocadillo que nos vamos a meter a primera hora. Es un bocadillo de queso con carne y el café. El desayuno estaba muy bueno. El bocadillo es lo que más me ha encantado. O sea, ese pan no era pan baguette. No sé qué pan sería, pero estaba muy bueno. Era un bocadillo de carne con queso. Estaba muy bueno, la verdad. Para empezar el día está muy bien. Un consejo para todos aquellos jóvenes que viajéis. Y adultos también. No solamente los jóvenes. A veces los jóvenes son un poco más educados. Pero bueno, es tratar de, a donde sea que vayáis, pedir las cosas. Con educación. Y no dejéis ningún tipo de basura en ningún lugar que visitéis. Cada loco con su té. Tenemos hasta la neblina baja y todo. No, pero se ve precioso. Me recuerda mucho cuando estás llegando a baños. Cuando entras a Quito. Aquí tengo a mi editor. Editando los vídeos cortos para las redes sociales. Tanto Instagram, TikTok y Facebook. Así que por favor, ir a esas redes sociales. Y darle cariño a ese trabajo. Eh, eh, parece que ha parado. No, está cayendo. Parece que ha parado, ¿ver? Ya ha parado. Sí, pues vamos. Se dice que Noya es uno de los pueblos más antiguos de España. De hecho, hay indicios de que aquí hubieron seres humanos viviendo 3.000 años antes de Cristo. Este pueblo pesquero antes era considerado como el puerto marítimo más importante de toda Galicia. Porque se sitúa cerca de la ciudad de Santiago de Compostela. Y debido a la importancia de este puerto, era muy a menudo atacado por piratas. Dado que aquí llegaba mercancía de gran importancia e incluso oro. Y esto de aquí es de los pocos restos que quedan de este puerto. Un guindastre con el que movían la mercancía de los barcos. De aquí. Hacia la zona de terrestre. Me disculparán el ruido. Caminando por las calles de este pueblo medieval, nos encontramos con una iglesia. Esta de aquí atrás. Esta es la iglesia de San Martín de Noya. Una iglesia con una historia muy peculiar. Y todo se debe a que, como podéis observar en esta parte de aquí, no ha sido concluida. Y es porque el cantero que estaba encargado de rematarla, se precipitó y murió. Después de este acontecimiento, en los años 70, un director que vino a grabar una película aquí. De hecho, la película se llama Campana del Infierno. En las últimas secuencias, cuando estaba grabando esta película, el director subió a la parte de arriba de la iglesia donde se grabaría una de las escenas. Pero de un momento a otro se precipitó y cayó. De hecho, en esta plaza podemos ver esta marca, que es donde cayó su cuerpo. Desde aquel entonces, esta leyenda se ha confirmado y nadie se atreve a concluir la obra de esta iglesia. Y después de caminar un par de horas, llegó el momento de comer. Y para ello probaremos esta atasca típica. El restaurante es así por dentro. Mira. Qué bonito es. Este restaurante es del año 1300. Está todo construido en piedra. Es un lugar muy bonito para comer. Incluso tiene aquí dentro como una fuente. Es que prácticamente no lo han tocado. O sea, lo han conservado tal cual. Solamente lo han adaptado para poder hacerlo comedor. Y mirad cómo son los baños. De hecho, hasta los baños son peculiares. Bueno, los baños se han sido un poco reformados y tal. Pero el resto del local no ha sido tocado. O sea, es muy bonito. Por lo visto, su función siempre ha sido ser una taberna. Pero es muy bonito el local. Así que si queréis comer un lugar tradicional y un lugar bonito como este, aquí es. Vamos a probar en primer lugar el chorizo albino. Pica. Pero está muy bueno. Ahora vamos a probar la empanada de maíz con zamburiñas. Está brutal. El relleno de zamburiña, creenme, está muy buena. Y para terminar, un chupito de licor de café. Qué bueno estaba todo. La cuenta nos ha salido por 30,60. Es decir, que la empanada sí que está un poco cara, pero ha merecido la pena. Por mi lado, puedo decir que es un dinero bien invertido. En comida, nunca es mal invertido. Todo lo que no gastamos en hoteles y demás, pues prácticamente lo gastamos comiendo. Ahora lo que haremos será irnos a una piscina municipal. Vamos a bañar aquí en la piscina municipal. Que por lo visto tienen buenas instalaciones, así que vamos a aprovecharlas. Y son apenas las 2 y media de la tarde, pero la verdad es que estamos bastante cansados. De hecho, yo ando con un dolor en un pie. Que posiblemente esto nos obliga a parar un poco hoy aquí. Para poder recuperar el pie. Y es verdad que ayer caminamos muchísimo en Santiago. Y se siente, se siente el cuerpo. He de decir que la ducha estuvo estupenda. Uff, qué gozada. Ahora vamos al coche a ordenar todo esto. Porque lo llevamos todo en la mano. Ahora os mostramos el método que tenemos para secar la ropa mientras viajamos. Ahora mismo nuestra casita. Tenemos las maletas, la mochila. Aquí hay una bolsa con comida. Frutos secos y demás por si nos quedáramos por ahí. En medio de algún lugar tirado donde no hubiera nada. Y este es nuestro método para sacar la ropa. ¿Qué hacemos? Como vamos normalmente rodando en la carretera y pega el sol. Colocamos todo aquí. Y aquí se seca la ropa. Y así pues no tenemos ropa húmeda. Porque si no puede coger un mal olor o algo. Y todo eso luego lo respiramos. Debo decir que la piscina estuvo de maravilla. Yo ando un poco estropeada de un pie. Tengo un pie. No sé si es que se me ha abierto. Quede tanto a caminar o algo. Y me duele mucho. Entonces hemos decidido descansar y quedarnos en este punto. Ya que este pueblo es muy bonito y muy tranquilo. Que eso es lo que veo. La verdad que me encanta eso. De que sea un pueblo muy tranquilo. Hemos decidido pasar la noche aquí. Aprovechando también que hay un pedazo de parking para caravanas, para coches y demás. Con vistas al puerto. Más no podíamos pedir realmente. Es muy, muy, muy tranquilo. Y eso lo queremos disfrutar. Queremos estar un día así tranquilitos. Descansando, poniendo el material al día. Y además de eso también yo recuperándome un poco del pie. Porque aún nos queda subir toda la costa. Llegar a Coruña. De ahí a Lugo. Y volver a Madrid. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo. Y tienes toda la serie en la lista de reproducción que seguramente dejaré por aquí arriba. Activa la campanita para que te notifique cuando suba un vídeo. Y dale like. No cuesta nada. Es gratis. Y huele a mar. Esas son las cosas que más echo de menos de Ecuador. El olor a mar. Aprovechando que nos vamos a quedar aquí. Vamos a lavar algo de ropa. Y a caminar. A disfrutar de la tarde tranquilamente. A caminar tranquilamente, despacio. Por mi pie sobre todo. A caminar. ¡Gracias! ¡Qué rico huele! ¡Qué estúpido! Queremos ser vistas. La cabeza me está dando vueltas ahora mismo debido a que hemos descargado la batería del coche. Sí, así como dice, hemos descargado la batería del coche, lo que significa que no se mueve. Todo por cargar las baterías de la cámara, el micrófono, los móviles, con la batería del coche sin rodar. Y claro, es que no podemos estar rodando constantemente porque hay momentos en que hay que parar. Entonces se nos ha descargado el coche y claro, a estas horas molestar a las demás caravanas nos parece un poco feo porque sería moverlos de su comodidad y demás. Así que lo que haremos es descansar y ya mañana a la mañana pedir ayuda y si no, pues intentar rodarlo nosotros así empujando a ver si es posible encenderlo. Porque menuda metedura de pata. Mira que entre lo más complicado es un baño para poder ir a las necesidades cuando el cuerpo demanda y dos, la energía, o sea, la electricidad. Tenemos esperanza de que mañana lo solucionaremos de alguna manera y ya está, o sea que, bueno. Vamos a intentar descansar, además que tenemos estas pedazos de vistas aquí. Espero que hayáis disfrutado este vídeo, recordad suscribiros en el botoncito ahí abajo, darle a la campanita para que os notifique cuando suba un vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta mañana. Vamos allá, a la antigua. Queso y pan de pasas para probar. ¡Tiene fe… ¡Vamos allá! ¡Tiene barro! ¡Vamos allá! ¡Pincha aquí! Sé que te va a gustar este vídeo. O pincha un par de noche… Sé que te va a gustar este vídeo o pincha aquí y suscríbete. ¡Gracias!